no pero usted aguante tranquilo porque por ahí empezamos light no te acuerdas que te dije de las cosas malas que van a pasar en el mundo cuando se tiene al frente de la casa blanca una administración que yo creo que decir débil no sería la palabra débil es una administración de jim carter así es no 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 esto no es una administración de esto es una administración plenamente incompetente a mí yo resido aquí yo pago impuestos aquí yo voy a ser ciudadano de este país el año que viene y ojalá un día me hagan ciudadano de españa y de méxico y de este lado entre más ciudadanos me ven mejor pero en qué me lidera a mí este presidente en qué me motiva en qué me incita a qué me anima cómo me mueve la fibra y me convoca a luchar por algo a mejorar este país cómo me ofrece esperanza cómo vislumbra un futuro mejor para qué sirve este señor ahí si la única función de la política y lo decían los filósofos griegos era inspirar la política no tiene más ninguna función para los demás hay agencias burócratas oficinas para sacar un pasaporte para hacer esto la única función profunda real de la política la política es inspirar es convocar es que usted sienta que con su esfuerzo diario estamos realmente logrando tener una mejor economía una mejor seguridad un mejor retiro una mejor salud o atención médica mejor enseñanza mejor educación una mayor prosperidad para todos los sectores eso es lo que yo espero una dignidad como nación una preservación de los valores que han hecho grandes este país donde vivo donde tengo dos hijas que son ciudadanas americanas este señor a mí cada vez que lo oigo hablar a él o a camala ya no voy a decir más que me da lástima porque no me da lástima lástima no me da me da miedo me da miedo ver la debilidad que se está transmitiendo el mundo el mensaje que se está transmitiendo el mundo y las consecuencias que bajo tron estaban atenuadas estaba quieto en base hoy el control estaba quieto en base del mundo estaba quieto en base el norcoreano estaba quieto en base los talibanes estaban quieto en base los terroristas internos estaba quieto en base todo el mundo porque decían oye de este loco déjame no moverme vamos a esperar que lleguen los demócratas para empezar a joder que eso no hacen nada bueno mira talibanes bueno ya el FBI revela la identidad del sospechoso de tomás rehenes en texas se trata de malí faisal arcán un británico de 44 años desde cuando usted no había en una sinagoga estamos volviendo a 15 años atrás estamos volviendo a otra década en la historia sinagoga al ful falaculá fulaculá bueno míralo ahí vínculos con alcaeda vínculos con isi vínculo con todo el mundo ahora tú quieres hacer un ejercicio llama a tu mejor amigo demócrata y pregúntale sobre esto y te va a decir ya él tiene la estadística no en los cuatro años de tron ocurrieron un no no tú jamás en la vida lo vas a ver preocuparse vaya es escalofriante la frialdad con que te van a decir explotaron cinco miles pero mira en el primer año de trono y está y viene y chico yo te puedo afirmar a ti que los viví todos los años aquí de tron prácticamente llegué con el primer año tron que yo sentía más tranquilidad te lo digo con una honestidad tremenda yo sentía más seguridad y no sólo yo parece que hay millones de americanos que los entiendan bien en sus estados en sus lugares que se están mudando para todos lados que no soportan más mire qué clase de despliegue otro hijo de perra de esto ya queriendo coger rehenes hacer una cosa en una masacre en masa allí en una sinagoga volvieron señores bueno ustedes vieron el comunicado del FBI la alerta que hay para este año el peligro más grave la seguridad de los estados unidos repunte del terrorismo eso lo dice el FBI no lo digo yo leí ahora durante el fin de semana ellos hacen como un release una una cosa de las amenazas que hay para este año repunte en todos los sectores del terrorismo interno y externo y tú sabes porque hay gente ignorante yo sé que a los demócratas le encanta llamarme a mí ignorante pero bueno hay gente por ignorante de verdad ignorante y en el fuero interno dice mira esto es como cualquier noticia ningún amigo mío estaba allí como aquí en florida todavía un tiroteo pero ninguno yo no conozco a ninguno esos son gente que están por allá déjame decirte cómo te afecta esto mira la seguridad y estabilidad de un país es la mina óyeme la mina de oro de diamante más valiosa que tiene una nación un país se llama seguridad estabilidad sin sin ley y sin estado de derecho no hay ni seguridad ni estabilidad cuando todo esto empieza a correr tú sabes cómo van a aumentar los costos de la seguridad de las embajadas de los Estados Unidos la seguridad diplomática las infraestructuras que hay que crear para eso los planes de contingencia la contratación y entrenamiento de equipos de alta tecnología hay que aprobar ahora proyectos de espionaje más grandes de infiltrar todas esas organizaciones más infraestructura más oficina más edificio de vigilancia que claro cuando las amenazas son menos el gasto en seguridad también disminuye se le pone a otras cosas importante entonces ahora aumenta todo el aparato que tiene pero además las inversiones en el mundo de los norteamericanos su vida su viaje de turismo de lo que sea de los tantos jóvenes de este país universitario que viajan al mundo entero generosamente dejando recursos a pueblos que lo necesitan esto influye en todo esto influye en personas por ejemplo que ven que la cosa se está poniendo mala y gastan menos porque dicen bueno y si se desata una situación yo tengo que tener una reserva tengo que tener esto contrae todo esto esto resiente todo y por eso cada ciudadano cada residente cada persona que esté en este país tiene que sentir esto como un problema propio no lo puede ver así tan lejano porque va a seguir votando mal va a seguir votando mal mira una mujer en alabana en alabama escucha esto una mujer en alabama que se unió al grupo terrorista ISIS pierde la apelación para volver a los Estados Unidos los abogados de una mujer que abandonó su hogar en alabama para unirse al grupo terrorista del estado islámico ISIS por sigla inglés seguirán luchando por ella y su hijo pequeño a pesar de que la corte suprema se negó a considerar su demanda de reingreso a los Estados Unidos según comunicó uno de sus abogados el miércoles Oda Mutana y su hijo de cuatro años que es hijo de un hombre al que conoció mientras ella estaba en el grupo extremista o sea ella fue allá y la preñaron ha estado viviendo en un campo de refugiados sirios casi desde que nació el niño y ahora no está claro qué pasó y seguirán qué paso seguirán para argumentar su reingreso a los Estados Unidos dijo Cristina representante de la familia de Mutana dime si esto no es una desvergüenza yo ni soy abogado ni de la corte suprema pero soy un hombre agradecido cada día de mi vida le doy la gracia a esta nación que es el hogar generoso que ha recibido a tantos refugiados del mundo entero no hay país en el mundo no existe un país que reciba anualmente la cantidad de personas que buscan refugio en este país sea legal o ilegalmente y luego viene a cómo regularizarse y que tú te unas a un grupo después de haber sido cuidada por este país después de haber recuperado los derechos que nunca te dieron en el tuyo después de haber tenido dignidad como mujer como ser humano haberte podido expresar libremente haber podido trabajar manejar vivir y tener una familia que tú te unas voluntariamente a un grupo que quiere desaparecer de la faz de la tierra a los Estados Unidos y a Francia y a Italia y a Alemania y a Europa y a Occidente y a los cristianos y a todos los que no sean como ellos señora usted es una descarada usted es una hipócrita usted no vale nada por muy mujer que es y esta debe ser de las señoras también que en ese eh búsquenlo las noticias de lo que está pasando en los campos de refugiados de las mujeres de ISIS como hay mujeres allí que han apuñalado a otras mujeres por no llevar la burca puesta y por no respetar lo que está diciendo su marido desde la cárcel allá en Guantánamo o en otra parte se ha creado una especie de milicia dentro de esos campos que se levantan de noche esas mujeres para querer asesinar a otras porque se visten como un occidental del nivel de del nivel de plastón que tienen en la cabeza y ahora lo que se le ocurre a esta persona que voluntariamente quiso asesinar americanos asesinar españoles asesinar personas de su propio país como tantos que han degollado que han lanzado a los edificios por ser homosexual o por tener una biblia y ahora dice que no que lo que quiere es volver a vivir en los Estados Unidos perdónenme señorita pero con esa sonrisita a mí usted sí claro el abogado esa foto fue la que publicó el abogado el abogado hace el mejor marketing que pueda a mí no me engañas a mí no me engañas y yo creo que si este país tiene una gota de vergüenza todavía yo sé que la administración actual no se puede contar menos mal de nuevo la democracia salvar de nuevo la democracia porque porque a pesar de tener una pésima administración hay jueces hay corte hay personas que aman este país que es el proyecto de libertad más completo y más hermoso que se ha llevado a cabo en los últimos siglos y no están dispuestos a perderlo ni a venderlo por votos ni por nada así que mire chao ni sigas reclamando chirrín chirrán si yo me entero que la van a admitir si porque ahorita llaman a Kamala y Kamala como dice no tiene la piel medio oscurita es mujer entonces Kamala se quiere hacer la cabuena mira vamos para la Casa Blanca de nuevo vamos para la Casa Blanca de nuevo porque esto no puede ser por la seguridad de mis hijas lo hago básicamente bueno que se ha llevado a la Casa Blanca